En nuestra tercera mesa, en la que vamos a juntar con dos seres que han tenido una formación también muy seria, muy dedicada, muy apasionada con la referente a nuestras raíces y también en otros campos para iniciar. Vamos a tener el honor de que nos acompañe aquí el maestro Mauricio Juárez para comentarnos acerca de los antecedentes del diseño de México. Pero bueno, nos va a dar una reseña en esto porque su tesis correspondiente a la maestría fue tratando este tema, pero se ha encontrado mucho más a lo largo de todo este tiempo de investigación, a lo largo de este tiempo también de formación y también más experiencias que se han dado a lo largo de su desarrollo profesional, académico y como ser humano. Muy brevemente, maestra de Artes Visuales por la Academia de San Carlos, también licenciada en Diseño por la Renato, no la FAD. También estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, también la Universidad de Historia, especializada en Docencia en Bellas Artes, máster en Dirección Educativa y pues bueno, también es estudiante, casi doctor, así que pues ha hecho, tiene una larga trayectoria, pero creo que con eso podemos iniciar necesariamente un honor y a Mauricio le agradezco mucho y pues bueno, ya nos dieron un aplauso del maestro Mauricio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a platicar un ratito acerca de la importancia del diseño y su vinculación con el México prehispánico. Déjenme comentarles que desde que yo era estudiante de licenciatura me llamó mucho la atención el planteamiento visual que tenían las culturas prehispánicas. Cuando estaba estudiando Historia también esto me ayudó muchísimo a generar una vinculación directa y a tener con claridad más o menos lo que yo tenía tratando de analizar con respecto a lo que yo entendía como diseño y como proceso cultural del México prehispánico. Bueno, esta situación me ha hecho reflexionar, incluso yo lo he llevado a mis cursos de maestría porque yo creo que tiene que haber un autorreconocimiento a partir de las formaciones culturales que todos tenemos y lo vinculo directamente a lo que es la profesionalización. Miren, por ejemplo, si revisamos la historia del derecho, nos vamos a dar cuenta que existen naciones que culturalmente tienen una fortaleza en ese sentido. Por ejemplo, Grecia y Roma tienen una formación fuertísima en lo que es el derecho porque su historia sí lo generó. Es decir, estas culturas cuando empezaron a surgir tuvieron la necesidad de crear esta profesión. A partir de esa necesidad surgió lo que conocemos como el derecho. Bueno, pues en el caso del México tendríamos que revisarlo desde el punto de vista del diseño y yo creo que esto no se ha analizado lo suficiente. Si yo veo algunas publicaciones serias, me remitiría a los tres y entre ellas la del maestro Mauricio Orozpe, que aquí está presente, en el que se busca un estudio de la expresión visual y cultural del México prehispánico a partir de la visión del diseño. Eso es un garbazo de la libra, ¿no? Y creo que en México tenemos una formación muy fuerte en cuanto al diseño. Y a partir de nuestras culturas de origen, ¿no? Entonces voy a ponerles algunos ejemplos nada más de lo que yo he visto, lo que he tenido como referencia de investigación, para tratar de reconocer esto. Por eso le puse un subtítulo que dice así, el autorreconocimiento para la divulgación del diseño. Y vayamos poniendo ejemplos. Si nosotros hacemos una contextualización de lo que es realmente las culturas prehispánicas, tendríamos que partir de ciertos puntos de análisis. Por ejemplo, después de lo que es el proceso de conquista, que en Occidente se llamó proceso de evangelización, nos vamos a dar cuenta que hay datos muy específicos y claros. Por ejemplo, después de los 10 primeros años de la conquista, después de la caída de Tenochtitlán, desaparece el 90% de la población de los naturales. Es decir, prácticamente es un holocausto lo que se va a vivir. Lo que se pierde durante el periodo de guerra y después lo que es la mezcla de razas. Esto se dio por la gran cantidad de enfermedades, principalmente las enfermedades de carácter venerio y la vihuela, que la población de naturales no sobrevivió. Ahora bien, las culturas más importantes se vieron sometidas y algunas, como la cultura mexica, completamente destruidas. Se destruye la cultura, se destruye la información y comienza un periodo de reconstrucción de la información. Por eso hace rato que hablaba Cristian de cómo deben interpretarse lo que son los conceptos del México original, tiene que quedar bien claro que es muy difícil representarlos a partir de la visión occidental. Esto es completamente diferente. O sea, nosotros por nuestra cultura y culturalización tenemos una forma de ver las cosas. La cultura europea tiene una forma de visualizarlas y de ahí se fue transformando y lo que nos llega hasta nuestros días está bastante contaminado, por llamarle de alguna manera. Entonces, ya bajo este parámetro, ahora veamos cómo está la situación actual de México, que culturalmente ha sobrevivido a todo este proceso de tantos siglos. Pues tenemos 68 lenguas en grupos diferentes. Tenemos 364 variantes. Son 10.220.862 indígenas, por llamarles de alguna manera, que preservan sus tradiciones. Y son 65 zonas arqueológicas en 20 estados de la República. Lo que nos habla de una cantidad importante de cultura que todavía hasta nuestros días tenemos. Lo que es impresionante y lo que llama la atención es que realmente no tenemos una educación con respecto a México prehispánico. Y es muy limitada a la historia que se da en la educación básica. Entonces, por ejemplo, cuando los niños van de visita a Tenochtitlán, piensan que es lo mismo que cuando van a Teotihuacán o que cuando van al Tajín. Y pues hay una gran diferencia entre estas culturas. En tiempo, en estilo, en forma, en representación. Es decir, son completamente diferentes. Esto hace que no tengamos una cultura firme y de información con respecto a las expresiones visuales de aquella época. Pero vamos a poner algunos ejemplos. Cuando hablamos de diseño, me refiero al diseño gráfico, al diseño de la comunicación visual. Tiene que quedar bien claro que la forma en la que nosotros manejamos el diseño es diferente al que maneja el diseñador industrial o el diseñador arquitectónico. Ellos van más a lo que es un diseño funcional. El diseño gráfico es un diseño intencional. Se tiene la intención de generar reacciones y de generar respuestas. Por ejemplo, este envase lo diseñó un diseñador industrial seguramente. Tiene que ser funcional. Se tiene que poder soportar, se tiene que poder abrir el envase, etcétera, etcétera. La etiqueta la hizo un diseñador gráfico con la intención de promover una marca. Entonces, los horizontes y los objetivos son completamente diferentes. Bajo esta primicia, hablemos de la imagen intencional y lo complejo de una cultura dominada. El proceso de información que se ha tenido de lo que han sido las culturas prehispánicas se engloban en ciertos paradigmas muy difíciles de romper. Por ejemplo, se piensa que todas las culturas prehispánicas practicaban el sacrificio. Y esto se lo debemos a un códice colonial, que es el Códice Florentino, y algunos otros códices coloniales. Es decir, aquellos códices que se hicieron durante el proceso de la conquista, o posterior a la conquista, y que recuperan la información del México prehispánico. En ellos se trata de retratar lo que había en el México original, y entonces vamos a ver ciertas características que son muy interesantes. Por ejemplo, los sacrificios o los templos. En este caso, por ejemplo, esta es una ilustración del Templo Mayor de México, Tenochtitlán, de Fray Diego Durán, que nos explica, de alguna manera, qué es lo que pasaba en los templos. Hay dos nichos en el Templo Mayor. Había dos nichos en el Templo Mayor. Uno era para Winsilopostli, y el otro era para Tlaloc. La representación visual que se hace de ellos es como si fueran demonios. Es decir, se empieza a ver a los dioses como si fueran demonios. Un poquito lo que veíamos en la película del Exorcista, cuando dicen que el demonio es Patsuzu, que es un demonio asirio. Se supone que Patsuzu, cuando es creado como tal, es como ser, pues no es un demonio, es un dios. Pero bueno, lo hacen así como que muy interesante, y es capaz de posesionar a una persona y vomitar verde, y darle 360 grados de vuelta a la cabeza, ¿no? Bueno, pues Winsilopostli tendrá esas características también, y Tlaloc también, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahí es una serie de sacrificios que van comunicados con lo que es la representación del dios, que ya para la cultura occidental se convierten en demonios. Y se enfatiza esta situación con algunas otras vinetas, por llamarles de alguna manera, y lo que estamos viendo aquí es un diseño intencional, es decir, generar las justaciones con la intención de... La intención simple y sencillamente es que los dioses se convirtieran en demonios, y que estos fueran rechazados por las nuevas generaciones de indígenas y de mestizos que empezaban a surgir en el México renaciente. Y entonces en el Códice Florentino, por ejemplo, tenemos una ofrenda a una deidad, y esta deidad, pues, es muy parecida a los demonios que actualmente conocemos en su representación de la época medieval. Tenemos una deidad que tiene los cuernos como si fuera el diablo, y unas... como el macho cabrío, ¿no? Que es la representación cotidiana del diablo. En el Códice Florentino también, por ejemplo, vemos aquí a un demonio sustituyendo una deidad, y es una aberración hacia lo que son los dioses prehispánicos, principalmente a Quetzalcóatl, ¿no? Porque aparece una especie como de serpiente, que es una cola, que sale al demonio, y estamos viendo aquí un tratamiento terrible de lo que es la imagen de una deidad. Y aparte no sacrificio, o sea, se hace el sacrificio humano para un dios que seguramente tendrá que ser un demonio. Por eso en la cultura occidental, cuando se habla de las posesiones satánicas y este tipo de cosas, van relacionadas a los sacrificios, ¿no? Y bueno, algo que llama mucho la atención es la particularidad para describir en el Códice Florentino las características o las modalidades, mejor dicho, de sacrificios. Entre más retóricos estos fueran, más llaman la atención. Y bueno, vemos sacrificios por desoyamiento, es decir, la persona estaba viva, le abrían el pecho o lo que fuera, le sacaban la piel, ¿no? Por lapidación, o sea, pedradas. Por apaneamiento, ¿qué otra se les ocurre? Porque eso está interesante, ¿no? La cantidad de sacrificios que puede haber. Ahorcamiento. El desmembramiento de la cabeza. Pues sí, desmembramiento y también de los miembros, ¿no? Por flechamiento también. Qué buen catálogo tenemos de sacrificios, ¿no? Extracción del corazón. Por tratamiento térmico, es decir, un pozolito. ¿No? Sí, porque también está esta cuestión del canibalismo, ¿no? Que también es muy enfático para que quede claro que eran medio salvajes, ¿no? Y bueno, el sacrificio mexica, que también ha sido muy divulgado, ¿no? Hay una anécdota de 10.000 sacrificados en una sola noche, cosa que parece imposible, pero bueno, por ahí tenemos este tipo de explicaciones que nos dejan claro la intención, la intencionalidad de estos grafismos y de estos diseños, que finalmente son hermosos, ¿no? Es como ver una fotografía de Witkin, ¿no? Con pedacería humana y dice, bueno, que es una foto. Pero lo que estamos viendo ahí son pedazos de piernas y manos. Un poquito morbido. En la conquista espiritual de la crónica de Michoacán vemos, por ejemplo, lo que es el trabajo que se hacía de evangelización y también es muy retórico lo que vemos de cómo se da el bautizo, ¿no? O sea, cuando llegaba alguien, lo bautizaban, le mantenían el nombre original y le ponían un nombre que fuera similar, pero ya españolizado. Por ejemplo, si era un nombre relacionado con una cuestión del agua y esas cosas, le ponían Isidro, ¿no? Por San Isidro, que es el labrador que quita el agua y pone el sol. Entonces le ponían su nombre original más Isidro, ¿no? Y vamos a ver nombres así mezclados, muy interesantes. Pero lo que también estamos detectando aquí es que a la hora de que se da el bautizo salen los demonios y los demonios eran los dioses mexicas. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones discursivas de una imagen diseñada como análisis? Y esto es algo bien interesante que nosotros vamos descubriendo porque cuando se analizan las imágenes del México prehispánico, de las culturas pasadas, principalmente se trabajan mediante disciplinas específicas, la arqueología, la arqueastronomía, intervienen diferentes ramificaciones de investigación histórica, pero no vemos diseñadores de la comunicación visual trabajando este tipo de información. Y es algo que causa o llama la atención, a mí en lo particular me llama la atención, porque si alguien puede hablar de la imagen, somos los que nos dedicamos a la producción de imágenes, ¿no? Entonces tendría que haber una línea de investigación muy clara dentro del diseño y la comunicación visual que trabajara precisamente las expresiones visuales de nuestros orígenes. Por eso es muy bueno lo que está haciendo Vicente, de venir trabajando este tipo de cosas, porque se fortalece con los trabajos de otros profesores que ya eran pioneros en este tipo de trabajos, como el que mencionaba del maestro Rospe, ¿no? Y bueno, cuando vemos una imagen de este tipo, los que nos dedicamos al diseño editorial, por ejemplo, no podemos dejar de maravillarnos con la información que hay aquí. Básicamente, a mí no me interesa mucho el significado, eso que lo hagan otras personas, me interesa el tratamiento visual, la posemística, el uso de los colores, el uso de los tonos. Evidentemente, cada una de estas imágenes tiene un significado simbólico, y entonces entra la semiótica, o entra la iconografía, la iconología, la hermenéutica, que son herramientas que manejamos en el diseño. Entonces, todos estos elementos visuales que aparecen aquí tienen una fuerte carga simbólica que quieren decirnos y dar a entender algo, pero aparte reconocemos una capacidad impresionante de quien lo hizo en acomodar las formas y los elementos visuales. Esto no lo hizo cualquiera, porque cuando se empieza a analizar, encontramos una forma en la cual se puede leer y en la cual se puede dar a entender que esto era un calendario, que esto daba... Cuando decimos calendario, no piensen en un diseño de un calendario como de una refaccionaria. No, estamos hablando de una forma de vida. Nosotros en la sociedad nos regimos con base en calendarios. Por ejemplo, el calendario escolar. Y lo medimos con otro calendario. Por ejemplo, los que damos clases aquí, tenemos hijos en educación básica, checamos el de la serie, checamos el de nosotros, y vemos cómo combinamos los días para irnos de vacaciones. O sea, es el cumplimiento de una necesidad. Y estamos socialmente comunicados de esa manera. Económicamente se manejan todos con calendarios, para la siembra, para la cosecha, para ver cuándo se puede invertir, cuándo no se puede invertir, etcétera. Por eso los calendarios son muy importantes en ese sentido. Y el México prehispánico lo tenía muy claro. Entonces vamos a ver que quien generaba estas imágenes en los famosos códices eran personas sumamente preparadas que lo que querían dar a entender era un orden social. Un orden de convivencia. Ahora bien, cuando vemos otro tipo de referencias visuales, no podemos dejar de reconocer la gran capacidad que tenían para organizar las formas. Este es un sello. No voy a hablar mucho de los sellos porque hay otros estudiantes de maestría que están trabajando esto y me gustaría que más adelante, en otra oportunidad, ellos hablaran de lo que encontraron. Pero los sellos es una representación clara de lo que hace un diseñador. Si hiciéramos ejercicios para representaciones visuales de este nivel, en esta facultad, encontraríamos cosas sumamente trabajadas para llegar a un ejemplo como el que estamos viendo aquí. Esto lo hizo alguien que sabía perfectamente bien la forma, el uso de la forma. Cómo trazar imágenes, cómo representarlas, cómo abstraer la información y generar un producto visual de una belleza impresionante. Esto no lo hace cualquiera. Por lo tanto, la figura del diseñador en aquel momento histórico es muy importante. Después comentaremos un poquito del flacuilo, pero este es un producto visual maravilloso que no cualquiera puede hacerlo. Entonces, en ese reconocimiento vamos a encontrar a una serie de grupos sociales que trabajaban en la organización con base en lo que nosotros llamamos de edad como un orden del universo. Y el orden del universo se gesta a partir de la observación de los astros, de cómo se mueven, cómo se trabajan. Y cuando vemos culturas con este compromiso, por eso de repente vamos a ver una serie de coincidencias maravillosas. Nuestras pirámides de todas nuestras culturas prehispánicas están perfectamente bien alineadas con las de Egipto, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando la gente empieza a investigar acerca de eso dicen, está toda madre porque quiere decir que los extraterrestres llegaron y les enseñaron a hacer las pirámides igual a unos y a otros. Y pues no, no es eso. Simple y sencillamente es el orden del universo. ¿Cómo lo observaban y cómo influían en su vida? Ustedes dirán, entonces ponían a ver estrellas para ver qué iban a hacer. Eso también lo hacemos nosotros. Hay gente que, bueno, hay gente que antes de salir de su casa ve el horóscopo y si le conviene sale y si no, no sale. Así de sencillo. O sea, estamos regidos por una serie de información paralela y alterna que nos permite comportarnos a nuestra vida. Entonces, ese orden universal está presente en estas culturas pero de una manera muy funcional. Y entonces, las pirámides son calendarios. Las pirámides tienen una funcionalidad no solamente de carácter ornamental sino de carácter social y vamos a ver que dependiendo de los movimientos de los astros van a tener una funcionalidad específica. Nada más por ponerles un ejemplo del diseño. Hacen imágenes, hacen construcciones a partir del diseño. La quirofanía es un concepto que habla de la iluminación de lo sagrado. Por ejemplo, si a alguien se le apareció ya un ángel es una eriofanía. Hay gente que dice es que a mí si me apareció un ángel. Si estaba soñando y se me apareció y me dijo tú debes de liberar a México. Y bueno, si se les apareció es una eriofanía y se ilumina lo sagrado. Dentro del diseño son efectos que permiten que algo resalte y nos demuestre que haya algo sagrado. Ellos lo manejaban perfectamente bien. Por ejemplo, en Malinarco hay una representación escultórica en Huitzilopochtli y hay un momento específico al año en el cual se ilumina. ¿Sí? O sea, entra mediante un canal de luz y en ese momento específico se ilumina y es perfecto. Esto es diseño dentro de una construcción. Ahora bien, sigamos con el diseño nada más era para diseño biográfico pero nada más era para contextualizar. Una de las actividades que hacemos los diseñadores es el diseño de emblemas y utilizar la simbología y utilizar las formas para representar a una empresa o a ti mismo. Cuando estamos estudiando diseño nos encanta hacer nuestras tarjetas de presentación con nuestro logotipo y nos inventamos nuestro nombre. Alien Sky Forever y ya haces tu diseño de logotipo y sacas y vendes diseño y dices que eres director creativo y todo eso es muy impara porque estamos enfrentándonos a las primeras posibilidades profesionales de movernos a niveles de diseñadores. Bueno, el diseño de emblemas es una necesidad no solamente es una cuestión de que lo veas y la persona antoja, es una necesidad de reconocimiento de lo que hacemos. Hay unos diseños de tarjeta de presentación bellísimos y otros maravillosos también, todavía más kits que nada, cuando te vas a una carpeta y te entregan el calendario de un lado y del otro lado los datos del servicio. Eso está muy bien, es funcionalidad, pero no es intencionalidad de diseño. En este caso vamos a ver que en el México original teníamos una gran cantidad de soluciones ante estas necesidades. Una de ellas, para ponerla de ejemplo nada más, no porque fueran las únicas, son las toponomías. El toponio, perdón, el toponimo, el toponimo, el toponimo, perdón, eso es todo, amigos, nos permite darle nombres a los lugares. Es la forma en la que se les daban nombres a los lugares. Y también están los glifos, que es la representación de un lenguaje, de un grafismo. Estos como ejemplos nos van a dar una serie de posibilidades maravillosas, pero desde las primeras culturas, las más apegadas a lo que es la prehistoria, vamos a ver que en México hay una particularidad maravillosa. Miren, por ejemplo, este es un pequeño grabado en piedra, petograbado, así se le denomina, de una figura humana en Sonora, en la zona de la cadera. Vean las características visuales de esta representación. No es cualquier cosa, es una figura humana que se pensó, que se diseñó para poder ser representada. A partir de la integración de los brazos y los pies se concibe el cuerpo. No era nada más el típico dibujito como el que hacíamos de la carita, los palitos y se acabó. No, aquí hay algo planeado, aquí hay una solución gráfica interesante. Ahora, cuando vamos hacia lo que son los topónimos, vamos a encontrar una complejidad que implica un alto nivel de diseño. Por ejemplo, esto lo pongo para que más o menos se den cuenta. Los topónimos que utilizaba la cultura mexica, por ejemplo, están formados por vocablos a modo de sufijos con una denotación de localidad. Por ejemplo, can, co y plan significan en. Entonces, buscamos un nombre, por ejemplo, tlalpan, ajá, tlanepantla. Y vamos a ver estos sufijos cómo se van recorrelacionando. Pan, la terminación pan es sobre de. Nahuatl, que es junto a. Hiltic, es dentro de. Yan, es donde se efectúa algo. Ejemplos. Jalisco, que quiere decir en la superficie de la arena. Recuerden que son traducciones aproximadas, no podemos interpretarlas literalmente. Comitlán, en donde hay jarros. Tecoloapan, sobre el agua de los tecolotes, por la terminación pan. Y así, algunos otros ejemplos que tenemos de estas contracciones que se van acumulando en palabras que se convierten en lugares. Entonces, esto ya de por sí es un poco complicado. Ahora, ponganles imagen. En el caso, por ejemplo, de los mayas, también existe esta situación por medio de la representación de palabras o de lugares por medio de grifos. Estos son grifos mayas, ¿no? Y por ejemplo, podemos observar cuántas, seis variedades para la palabra gobernante. ¿Sí? Son construcciones. Quiere decir que no era fácil. Pero es que la representación de palabras tampoco es sencilla. Nosotros, cuando, en nuestra manera de comunicarnos en el español, iniciamos este proceso de comunicación mediante un proceso que se llama de lectoescritura. Aprendemos a leer mientras aprendemos a escribir. y nos ponen el famoso libro mágico y todo esto para aprender, ¿no? Pero es complicado de repente. Las vocales, por ejemplo, se escriben como suenan. La A se escribe como la A y suena A. ¿Sí o no? La E también, la I, la O y la U son muy funcionales. Pero las consonantes no. Y entonces a un niño cuando le enseñas la letra M cuando está aprendiendo a leer y escribir y le preguntas ¿qué letra es? Te va a decir es la M. Difícilmente te dice es la M y suena M. Si te dice eso un niño, es un niño súper dotado. Generalmente el niño te dice es la M. Es la M. ¿Por qué? Porque le da un uso práctico. Como suena es como la usa, ¿no? Lo de menos es como se llame. Pero bueno, en este proceso les vamos a enseñar cómo se usa y cómo se llama. Si de por sí el uso del lenguaje de escritura es complicado imagínense cuando está hecho por signos y símbolos estrictamente representativos de frases ni siquiera solamente de palabras sino también de frases. Por eso la chamba de quien se dedicaba a diseñar esto era bastante complicada no era sencilla. En el caso de los mexicas por ejemplo vamos a encontrar otro tipo de representaciones también simbólicas y vamos a encontrar los logogramas que son conceptos muy usados en el diseño. Por ejemplo un logograma es una figura o signo que solo tiene un significado. ¿Sí? Y entonces este es un ejemplo de cali que quiere decir casa. Este grafismo es utilizado para la casa. ¿Qué significa pozo en cali? Es la casa de pozole, ¿no? Se supone que es la especialidad. Entonces estamos viendo esta correlación. por ejemplo este piecito es un dibujo que tiene dos palabras distintas pero que significan lo mismo. Ixtil y shotting que es pie. Solo que la segunda se utilizaba en palabras compuestas. Entonces aunque el grafismo es sencillo el uso es un poco complicado. Luego la palabra placuilo que se ha traducido como escriba. La palabra escribe a mí no me gusta pero bueno así lo han traducido los arqueólogos y algunos historiadores o pintor ¿no? Así como muy literal. Para mí placuilo era un diseñador diseñador de la comunicación visual yo así lo traduciría. O sea el pintor se queda corto porque no nada más pintaba por ser artista ¿no? O sea sí había artistas pero el placuilo tenía otras características más intencionales y más funcionales con lo que era su contexto y su compromiso. Estos son los logogramas que se utilizaban para representar al placuilo en la cultura mexica una manita con una especie como de pincel y este grafismo abstracto que daba esa representación también. Pero el placuilo tenía una funcionalidad muy importante dentro de la cultura mexica y también con los mayas. El asunto es que se dedicaba a representar todo lo que se tenía que quedar para la posteridad. Era un hacedor de libros era un hacedor de textos era un hacedor de imágenes que se podían leer y que tenían conocimiento. la palabra que tenía diversos significados significaba turquesa y cuando se representaba así con el objeto que se labraba se generaba esta imagen también como piedra preciosa pero con esta representación que es diferente cuando significaba planeta que también tiene ese significado en la cultura mexica se representaba perdón planta se significaba también así como una plantita y cuando era una especie como de astro como un cometa tenía unas volutas y era la misma palabra con diferentes representaciones o sea si ser un placuilo en aquella época era bastante complicado nada más para ponerles un ejemplo estas dos imágenes parecen lo mismo o sea son muy similares es como un montecito donde hay un pajarito en la parte de arriba la primera es el topónimo de Huilotepec y la segunda es de Tototepec la problemática es que la primera Huilotl es paloma y la segunda es un Tototl es una especie como de Guajolote un pájaro ¿no? y cada una representaba un lugar completamente diferente entonces estas representaciones no eran nada sencillas por eso también quien las hacía tenía que leerlas el trabajo del placuilo no solamente consistía en generar las imágenes y generar libros sino también en leerlos y explicar la representación y entonces tenemos el diseño editorial durante la época de la colonia del proceso de conquista cultural vamos a encontrar la participación de dos fuentes muy importantes que van a generar estos libros coloniales o estos códices coloniales la del anciano la del que tiene el conocimiento y que les va a explicar al que está haciendo el diseño lo que es la historia lo que era la tradición lo que es la información y la del fraile español que le va a decir que es lo que quiere que quite que es una especie como de censura por eso encontramos en el códice florentino una serie de cosas una serie de informaciones que tienen mucho que ver con la cultura occidental para entenderla o en libros como el Popol Gu el Chilambalá también vemos una similitud de cosas de información con respecto a la cultura occidental por ejemplo si vemos el antiguo testamento de la creación del ser humano vamos a ver una similitud con la creación del ser humano en los libros mayas nada más que en el caso de la cultura cristiana judio-cristiana pues se hizo de que estamos hechos de barro en el caso de los mayas estamos hechos de maíz por eso nos dicen cuando se enojan hijos del maíz es por eso entonces en esta concentración de información vamos a tener estas posibilidades ahí vemos una imagen de Salvo pero aquí hay algo bien interesante hace rato estaba comentando con Vicente que por ejemplo la población de diseñadoras de la carrera de diseño y comunicación visual aquí en la facultad es mayor de mujeres que de hombres nos toca como de asiete son muchas mujeres a comparación de hombres pues déjenme decirles que en la cultura prehispánica había muchas mujeres de la cuero ya la tradición de diseñadoras viene desde la época prehispánica y no fue la excepción en el periodo colonial entonces hay que sentirnos orgullosos también de este género participando profesionalmente en una actividad cultural muy importante de su época y bueno está la mujer Tlacuilo y también tenemos esta representación que es del Códice Borbónico en donde está un Tlacuilo leyendo pero a manera de canto o sea cantando los mismos códices quiere decir que era una situación de representación muy interesante o sea que no solamente había que ser diseñador sino que también tenemos que aprender a cantar bonito mucha similitud con los diseñadores que tenemos en la escuela que avientas una pedrada y le pegas a un diseñador y que también tiene un grupo de roca bien el diseño editorial está presente en los códices no son improvisados no son nada más porque sí tenemos una distribución con líneas con viñetas con grifos de lo que es el diseño editorial antecedente de lo que ahora hacemos ellos diseñaban perfectamente bien trazaban y iban acomodando las formas para que se pudieran leer lo que hace un diseñador editorial actualmente ahora cuando diseñas un libro para niños tienes que preguntarle la edad del niño que la va a leer porque no le vas a poner unas letras pequeñas si es un niño que apenas está aprendiendo el tipo de letra la ubicación de las viñetas las viñetas que son o las ilustraciones que son fundamentales y las que son decorativas todo este proceso de diseño también estaba presente en los códices entonces no es cualquier cosa hay una necesidad de diseñar y de generar productos visuales específicos y bueno nada más se los comento porque son muy divertidos los códices testarianos que son los códices que se hicieron durante el periodo de la evangelización para enseñarles catecismo a los naturales esto es diseño de material didáctico tal cual estos son una especie como de libritos pequeños que se hablen en biombo para que se puedan trabajar visualmente con la gente generalmente era un fraile con cuatro o cinco naturales que les iba explicando con dibujitos y con algunas anotaciones en latín lo que tenían que aprender a rezar y hasta la actualidad sigue funcionando igual los niños aprenden a rezar y no saben ni madre de lo que están diciendo igualito pues eso no ha cambiado la evangelización de hecho es el mismo proceso que para la cuestión del nacionalismo en México aquí nadie sabe quién carajos es Macio Sade y le tenemos miedo al mal amén ¿por qué? porque se aprende como rezo no se dice de qué se trata y bueno aquí está el mal amén porque no lo conocía ahí está es este de aquí ahí está ¿ya lo ven? esa es la terminación del Padre Nuestro y líbranos del mal amén ahí está ya lo encontré porque no conocía el mal amén ahí está está en un codice testereano en el Padre Nuestro de la doctrina cristiana ¿sí? con esto se aprendía a rezar y es material didáctico diseño de material didáctico y bueno no se limitaban esos formatos cuando vemos el tablero de los guerreros de los guerreros mayas del Padre en que vemos un trabajo extraordinario los que se dediquen a escultura ven esto es maravilloso ¿no? los altos relieves y los bajos relieves que se manejaban eran sensacionales diseño aplicado en formatos diferentes y bueno para los que hacen libre objeto esto está maravilloso este es un este está en el museo de antropología si lo quieren checar es de Campeche es del Calarú es un libro es un vaso que es un libro se puede leer es hermoso ¿sí? esto del uso de la cerámica y de formas gráficas ha sido tradicionalmente de nuestra cultura desde hace mucho tiempo chequense lo de la cultura de Paquime y su evolución hacia las nuevas representaciones cerámicas por ejemplo la de Marta Ortiz que es maravillosa o sea esas empezaron siendo cerámicas para ponerse como artesanía y tienen tal calidad de diseño y tal calidad técnica que ahora se ven como obras de arte pero bueno está dentro de nuestro origen y ya nada más como colofón y para terminar fíjense como esto ha sido una necesidad de representación Francisco Javier Clavijero fue un investigador de finales del siglo XVIII en donde va a tratar de representar lo que hay de México entonces él empezó a investigar era un investigador muy serio era de los jesuitas ya saben que dentro de las órdenes de la iglesia católica las más cultas son la jesuita y los domínicos y bueno él como jesuita pues primero se puso a investigar este asunto del México del México prehispánico perdón él pues él era un criollo nació aquí pero de padres españoles y fue ordenado jesuita fíjense que bonito en 1748 fue expulsado en 1767 como todo jesuita de la época y después muere en Italia pero el tipo era muy muy preparado era un polígrota hablaba una cantidad impresionante de idiomas e hizo un libro para representar su investigación sobre el México prehispánico y recurrió a ilustradores y este es el resultado nada que ver con lo que ahora sabemos de la cultura prehispánica para que vean que es muy difícil para que vean que realmente necesitamos generar líneas de investigación del México prehispánico pero a partir de la visión del diseñador y del artista visual para entender lo que había fíjense esto es lo que entendían como el templo mayor de México está bastante interesante la representación este es otro templo una mezcla de lo que entendían como templo romano y clásico griego y lo mezclan con el azteque y sale esto los juegos de los mexicanos tan maravillosos en especie como de sub y baja el de los voladores los conocemos como los voladores de Papantla bueno pues ahí están representados este es el calendario azteca ¿qué tal? el sacrificio ordinario fíjense que bonito el sacrificio ordinario ¿qué vas a hacer al rato? pues nada ¿qué tal si nos sacrificamos a alguien? me suena eso y el sacrificio gladiatorio pero era como lo veían entonces si existe un compromiso muy fuerte por parte de nuestra profesión con respecto a nuestros a nuestros raíces culturales ¿por qué es visual? ¿por qué hay antecedentes? ¿por qué existieron los platillos que se dedicaron a esto y finalmente somos herederos de esta tradición gráfica muchas gracias aplausos aplausos ¡no! ¡no!